Muy buenas a todos, yo soy el Simots, y hoy les traigo un nuevo vídeo de experimentos en el GTA San Andreas, esta olvidada serie que había estado más ausente que mi papá en mi infancia, jaja, lo digo en serio, ya casi llevo un año sin hacer vídeos experimentales en el juego, puto vado que soy, es por eso mismo que el día de hoy he decidido traerles un nuevo capítulo, en el cual estaremos interactuando con los peatones de este juego, colocando rampas, saltos especiales, y más cositas para ver como reaccionan las personas, serán capaces o no de lograr los desafíos, déjenlo en los comentarios para ver sus opiniones. Bueno gente, antes de comenzar con el experimento les quería hacer una recomendación de un juego, este juego se llama Ride Shadow Legends, olvídate de todo lo que creías que sabías sobre juegos móviles, porque este juego es uno de los proyectos RPG más ambiciosos del 2019, el cual promete una experiencia muy envolvente, llegando a incluso compararse con juegos de PC, y lo mejor de todo, es que es totalmente gratis. Ride tiene todo lo que buscas en un RPG, una historia increíble, gráficos 3D maravillosos, combates brutales contra jefes y PvP, con muchos campeones para coleccionar y personalizar a tu gusto. Más de 10 millones de jugadores en todo el mundo lo han descargado en menos de 6 meses, a mi me encanta, y su puntuación es casi perfecta en Play Store. Ride te permite escoger tus artefactos para el combate, asimismo creando maestrías únicas para cada campeón, pudiéndolo hacer cada vez más poderoso, y más ahora que salió una facción de guerra con más modalidades de juego, si te lo descargas ahora recibirás nuevas recompensas diarias por 90 días, usa los links en la descripción del vídeo y obtendrás 50.000 de plata más un campeón épico gratis como parte del programa para nuevos jugadores, Ride Shadow Legends te espera. En fin gente, me gustaría pedirles que dejaran su pulgar arriba pero ahora mismo, mientras más apoyo tenga este vídeo sabré que quieren más episodios de esta serie, y solo si quieren, pueden seguirme en Instagram, de ahí saco los saludos para el final de mis vídeos, y a veces me pongo a charlar con suscriptores, pero ya, basta de spam y comencemos con la acción. Bueno bueno bueno, el primer experimento que haremos, será colocar dos rampas en la misma calle, la idea es ponerlas ambas en frente de la otra, para que así los autos que vengan las puedan saltar, tenemos que tratar de que los que vengan en la calle conduzcan a una velocidad medianamente alta, ya que así podrán saltar el espacio que dejaré entre ambas rampas, la verdad no sé si esto vaya a funcionar pero al menos habrá que intentarlo. Solo por si tienen dudas, el mod que estoy usando para crear este mapeado se llama Jump, ahí ustedes si quieren se lo descargan y hacen sus propios experimentos. Todo listo, pongámoslo a prueba. Mierda, como podrán ver los vehículos no pueden cruzar la rampa, pues no tienen la velocidad adecuada para llegar de un lado al otro, y al no tener esa velocidad, se caerán entre las dos rampas y explotarán como pendejos, la verdad no esperaba que esto fuera a pasar, ya que actualmente lo único que está pasando es que los autos se están acumulando, puta madre, yo quería ver unos buenos saltos, no esta pendejada. No importa gente, editaré las rampas y las pondré más cerca para ver si es que funciona así. Vale ahora sí, veamos. Perfecto, hemos logrado hacer cruzar a varios autos y peatones con bastante normalidad, pero el problema empieza después, ya que al cabo de un rato los autos comienza a acumularse nuevamente, y se hace una congestión en el tráfico la cual no les permite avanzar a los demás vehículos que vienen atrás. También los vehículos vienen demasiado lento, esto afectará enormemente al experimento, ya que lo ideal sería que fueran rápidos y de manera más fluida, porque de lo contrario nos pasará esto. Si activamos el truco de tráfico agresivo podrán ver como ahora los autos pasan rápido por la rampa, este truco es el ideal para hacer este tipo de experimentos ya que activándolo aparecerán policías persiguiendo a ladrones, y como van conduciendo a una gran velocidad podrán atravesar estos obstáculos sin problema. Ya me cansé de trabajar como bombero, mejor me voy a dedicar a saltar acrobacias que es más divertido. Los carros de bombero y vehículos más grandes no podrán pasar, ya que son más lentos que el Internet Explorer XD, yo por lo que he visto las motos son las que pueden pasar con más facilidad, eso también es debido a su tamaño y a que son bastante prácticas. Algo que noté, es que algunos vehículos se pueden desviar de la rampa, o sea que al momento de cruzar por ellas en vez de irse derecho, se caerán, así como la ambulancia por ejemplo, esto es debido a que pierden el equilibrio por su peso, ya que esos vehículos grandes son realmente complicados de manejar, y más aún si se trata de hacer acrobacias, es por eso creo yo que son más propensos a volcarse. Bueno, sea cual sea el caso, el experimento resultó bastante bien, obtuvimos buenos resultados al poner estas rampas en las calles, pero ahora vayamos con el siguiente experimento. El siguiente experimento será causar caos en la ciudad, pero lo haremos un tanto diferente a lo común, pues haremos un pequeño mapeado en esta zona, y pondremos unos muros para poder bloquear el paso de los vehículos, ya que como todos ustedes sabrán, los autos que transitan por acá después de esperar un rato se van a aburrir y avanzarán con mucha velocidad con tal de poder avanzar, sin embargo veremos que es lo que pasa si ponemos un muro, acaso serán tan tontos como para estrellarse acá, probablemente, pero comprobémoslo ahora mismo. Vale como podrán ver, ahí se encuentran dos autos en fila, esperando a avanzar, pero estos pendejos aunque vean un muro delante suyo, no tomarán un camino en reversa, o se irán por algún callejón, se quedarán ahí esperando a poder avanzar. La inteligencia de los peatones es jodidamente mala, y comprendo que sea un juego antiguo y tal, pero no me jodan, como van a ser tan tontos como para no darse cuenta que hay un muro en frente suyo, además los pendejos comienzan a tocarse la bocina, como si fuera culpa de ellos que estuviera ese muro ahí. La cosa comenzará a ponerse muy fea, porque después de unos minutos todos los autos que estaban acá ya se estresaron, se cansaron de esperar, y conducirán con violencia contra este muro, pero no se preocupen cracks, ya que este muro es un objeto sólido inmovible, y ni aunque choquen con gran velocidad podrán destruirlo o moverlo, se van a quedar para toda la vida intentando pasar, esto debido a que su programación solo los deja andar en carreteras o calles, es por eso que no pueden irse por los callejones, aunque insisto con que me parece una tremenda pendejada dejada que los desarrolladores no les hayan puesto una opción para dar marcha atrás. Ya después de un largo rato estará un caos gigante en las calles, la única alternativa para calmar todo esto será con un basucaso, así que a la mierda todo. Es un experimento bastante curioso, debería probar hacerlo en carreteras porque ahí los autos transitan el doble de rápido y agresivo, pero vale, pasemos al último experimento del vídeo. Este último experimento consistirá en ver si un peatón es capaz de lanzarse en moto y caer abajo sin morir, el edificio que usaremos será el Masebenk, ya que es la torre más alta del juego, y programaremos a Big Smoke en este caso, para ver si puede llegar al suelo con vida, este experimento si que será interesante, dejen en los comentarios si creen que Smoke llegará abajo con vida. Allá voy Tejotita, ojalá llegue abajo con vida para así darte unos ricos besitos bebé, haré lo posible por ganarme tu amor. Verga, Smoke no pudo llegar abajo con vida, cayó dando muchísimas vueltas. Intentémoslo de nuevo. Segundo intento Tejotin Pimpin, ahora si caeré de pie como una gatita linda, verás como consigo caer sano y salvo, y a cambio tú me darás un r... Ja 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 ja, no mamen, otra vez se volvió a morir el gordo forro, intentémoslo una vez más. Allá vamos carajo, ya estoy cansado de que Tejota se burle de mí, que nadie me tome en serio, caeré vivo abajo. Siiii, lo logré, lo logré por fin. Smoke se cayó, pero al menos logró caer con vida abajo, ahora haremos lo mismo pero con una bicicleta. Mierda Sejota, pero por qué justo a mí me tenías que poner para lanzarme, no me mataré, caeré vivo para poder fumarme el porro que traigo guardado en la oreja. Lo logré, es que soy un puto genio, era de esperarse de mí. Raider a diferencia de Big Smoke logró caer vivo en el primer intento, quizá eso se debió a la bicicleta, pero fue un experimento más que satisfactorio. Y bueno, ya presentados estos tres experimentos pasaremos a finalizar este experimental vídeo. Y bueno mi gente hermosa preciosa, hasta acá el vídeo del día de hoy, ya saben que si fue de su agrado pueden dejarme su pulgar arriba para seguir trayéndoles más contenido como este, suscríbanse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que Youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También, pueden comentar que experimentos quieren que haga en un futuro, o cuál fue el que más les gustó de este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, así me ayudarán a seguir creciendo con el canal, y con las personas que me visitan a diario. Síganme en mis redes sociales, podrán encontrar abajo los links, así que les pediría que se dieran una vuelta si así lo desea, ya que últimamente estoy activo tanto en Instagram como en Facebook, por si desean hablarme o enviarme algún book para un futuro vídeo. En fin mi gente, sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!